Hoy nos acompaña, Antonio Ceniza, con su sección Misterios y Leyendas de Ceniza. Antonio Ceniza, es ferrolano de nacimiento, maestro de primaria y educación especial, orgulloso de sus dos tierras, Galicia por parte paterna, y Asturias por parte materna. Amante del misterio, arte, historia, antropología y la tecnología. Tiene una gran trayectoria en el mundo del misterio. Es subdirector y redactor jefe del grupo de investigación Misterios Galicia, y del programa Misterios de las Noches Gallegas Podcast Radio. Ha sido redactor en la revista El Mundo Sobrenatural, Crónicas del Misterio, tanto en formato físico como digital. También en la revista Digital Mundo Parapsicológico, revista de antropología y tradiciones populares, narradores del misterio y conspiraciones ocultas entre otras. Habitual en radios y podcasts sobre temática de leyendas y misterio. Deseamos que disfrutes de esta sección. Escúchanos en directo a través de turradiovalencia.com Hola, amigos de La Puerta de la Pirámide. Bienvenidos a mi sección Leyendas con Antonio Ceniza. Hoy os voy a hablar de Ollabacio, el bosque embrujado de Transilvania. Ollabacio, unos dicen que se trata de un bosque embrujado, otros que estamos ante una extraña dimensión muy similar al Triángulo de las Bermudas. Tenemos inexplicables desapariciones, avistamientos de ovnis y súbitas sombras corriendo entre la esposura de sus árboles. Unos árboles, por cierto, algo inusuales. Estamos en Transilvania, sugerente tierra de leyendas y pasado mitológico. Aquí donde Ollabacio parece alzarse como una incógnita, más para todo amante de lo sobrenatural. ¿Os gustaría saber más? Si, como buen amante del misterio, te decides un día a visitar los sumbrosos parajes de Ollabacio, deberás dirigirte a la segunda ciudad más populosa de Rumanía, Lugnapoca. Es un núcleo urbano que tiene como sutil singularidad, está rodeado por un densísimo bosque. La belleza de sus detalles y su abundante flora hacen de este escenario un lugar más que excepcional para perderse. Pero eso sí, nunca te adentres solo a Ollabacio. Es un rincón algo más apartado, algo más penumbroso. Ahí donde las corrientes frías se arremolinan de pronto en tus pies. Una tierra que te eriza la piel, casi sin darte cuenta. Como si la energía estática te alzara desde el suelo, arañando tu piel y tus sentidos. Los lugareños, campesinos y vecinos de la ciudad de Lugnapoca, saben bien que es mejor no pasar por el bosque de Ollabacio. Dicen de él que es maligno y que tiene la particularidad de evocar en ti tus miedos más ocultos e insistivos. Hablan de un portal al más allá o de un límite indefinible donde se abren puertas a otras dimensiones. Algunos expertos creen que se trata de un verdadero triángulo de las Mermudas rumano. La zona puede ser certificada como tal, sobre todo por vídeos y fotos excepcionales, junto a testimonios de investigadores que lo han estudiado durante décadas. Afirmaba el doctor Adrian Patriot en el programa Ciencia y Conocimiento de la Cadera Televisiva TVR Club, en declaraciones publicadas en el portal oyabaciofores.com. Puede parecerte simple palabrería, pero hay bastantes testimonios de personas que afirman que nada más pisar el bosque de Ollabacio sienten fuentes dolores de cabeza, ansiedad y náuseas. ¿Sugestión? Es posible, pero las evidencias médicas están ahí. Son muchos los que, por ejemplo, han sufrido súbitas erupciones cutáneas o pequeñas quemaduras inexplicables. Y lo curioso es que son quemaduras que surgen sin dolor alguno. Cuando las personas vuelven a sus casas descubren un llamativo enrojecimiento en su piel que los obliga a buscar asistencia médica. Os he hablado de las reacciones físicas y psicológicas de quienes visitan hoy a Ollabacio, pero ¿qué hay de los fenómenos extraños? La literatura sobre el tema también es abundante. Algo llamativo es que gran parte de la vegetación sufre una extraña deshidratación. También existen leyendas que narran que ciertos aldeanos fueron asesinados en el bosque y que sus almas permanecen atrapadas en el lugar, sin poder liberarse. Son bastante los visitantes que a menudo afirman haber escuchado voces en los alrededores. Incluso hay testigos que aseguran haber visto cuerpos sin cabeza flotando entre los árboles. Hay zonas en que de pronto, de la noche a la mañana, aparecen árboles carbonizados o con tallos u hojas con necrosis, sin hablar, por supuesto, de la singularidad forma de los árboles. Los lugareños siempre advierten que son frecuentes las presencias extrañas en una zona muy concreta del bosque, una meseta circular donde apenas hay vegetación. Es ahí donde, según dicen, quien osa cruzarla acaba desapareciendo. De hecho, es famoso el caso de un pastor que desapareció con sus casi 200 ovejas. Las historias son múltiples y variadas. Espectros con ojos fulgurantes, sombras oscuras que se deslizan como envueltas en un viento suave, y sobre todo los testimonios evidencian el malestar que se siente al pasear por esa zona. Malestar físico y desasosiego emocional. Es como estar observados y amenazados. Es posible que hayáis oído hablar alguna vez del famoso fenómeno del tiempo perdido. Podríamos decir que es cuando tenemos la sensación de que solo han pasado unos minutos desde que hemos iniciado la tarea, cuando en realidad han pasado horas. Esto es lo que suele suceder cuando muchas personas adentran en Ollabacio. Piensan que han pasado solo una media hora en el bosque cuando, de hecho, se sabe de casos que han pasado días enteros en esta zona. Algo muy inquietante. Y no, los fenómenos extraños no terminan aquí. Aún queda otro aspecto bastante curioso. Fue en agosto de 1968 cuando Bill Barnea, un técnico militar quiso pasar unos días en el bosque de Ollabacio junto con su familia y amigos. No hizo caso de las advertencias, porque para él no eran más que simples supercherías, esas que tanto abundan en la zona de los Cárpatos. ¿Y qué ocurrió? Que seguramente quiso desafiar a la suerte y fue testigo de algo que no olvidó jamás. Justo cuando estaba cogiendo leña para hacer fuego, escuchó los gritos de su familia y amigos. Al llegar junto a ellos, fue testigo de aquel objeto deslumbrante y de color amarillento sobrevolando una zona muy cercana. Un ovni. Hacía maniobras muy rápidas, para después desaparecer en la nada a una velocidad abismal. Y este avistamiento no fue el único. En la década de los años 70, fue un escenario habitual para los amantes de la ufología, porque la presencia de luces extrañas en el cielo del bosque de Ollabacio eran constantes. La mayor actividad paranormal parece amplificarse en la zona conocida como el círculo, como ya dijimos antes. En lo más profundo de Ollabacio existe un claro circular entre los árboles, donde muchas personas creen que habitan espíritus malignos. Según las leyendas, en este inicio al claro existía antiguamente un asentamiento de campesinos, pero hubo una gran masacre por parte de un grupo de asesinos procedentes de otras regiones. Se dice que en el ataque se cometieron auténticas atrocidades contra los campesinos, causando que sus espíritus continúen estando presentes, dañando a todo aquel que se atreve a entrar en la zona. Muchos expertos en lo paranormal han afirmado ver presencias fantasmales en el interior del círculo, e incluso algunos dijeron haber sido víctimas de ataques físicos por fuerzas invisibles. Fantasmas, espíritus omnis, Ollabacio parece ser todo un portal a otras dimensiones. Tal vez algo más allá de nuestro mundo reside dentro del bosque. Pero lo que es realmente sorprendente es que estas alteraciones físicas y mentales en el bosque han llevado a la propia ciencia en busca de anomalías magnéticas, fluctuaciones de los campos electromagnéticos o emisiones de infrasonidos. La primera persona que realizó una verdadera investigación científica sobre el extraño bosque fue el biólogo Alessandro Sif. Atraído por las increíbles historias relacionadas con el bosque, decidió investigar de primera mano las anomalías. En los años 50, Alessandro hizo varios viajes al bosque, realizando numerosas investigaciones y gran cantidad de fotografías. Afirmó que mientras realizaba las investigaciones en el interior del bosque, vio con sus propios ojos extrañas sombras entre los árboles y escuchó misteriosos susurros. Sin embargo, no abandonó su proyecto. Consiguió fotografiar formas que no debían estar allí, sombras e incluso lugares en el bosque donde nunca había estado presente. Alessandro nunca consiguió una respuesta para los fenómenos que se estaban dando en el bosque, pero su investigación fue un punto de referencia para todos los futuros investigadores de lo paranormal. El doctor Patrout estudia la zona desde la década de los años 70 del pasado siglo, pero por el momento no existen conclusiones definitivas acerca de lo que sucede en el bosque. En estos últimos años, el lugar ha atraído a numerosos turistas que buscan supuestos encuentros fantasmales o diversas experiencias espirituales. En el mundo actual, las leyendas suelen ser enterradas e ignoradas. Sin embargo, en el bosque de Ollabacio y sus legendarias historias continúan impresionando a vecinos y foráneos gracias a los numerosos relatos de quienes osan visitarlo y a la gran cantidad de supuestas evidencias fotográficas existentes. Y hasta aquí mi sección por el día de hoy. Recordaros que me podéis encontrar en los blogs leyendasceniza.wordpress.com, en el blog leyendasdelmundoceniza.blogspot.com, y en el blog misteriosleyendasdegaliciaestorias.wordpress.com. Y, por supuesto, también me podéis encontrar en mi propia página web, que es antonioceniza.6t.net. Un fuerte abrazo a Jorge y al resto de los colaboradores. Y a ustedes, queridos amigos oyentes, nos escuchamos en el próximo programa.